Él me persigue, tuya es mi vida y mi amor también Y cuando pensé a ti, no, yo solo estoy Delirio con la falsía, aunque ha pagado tu amor, mi amor Delirio con la falsía, aunque ha pagado tu amor, mi amor Si yo pudiera tenerte a mi lado todo el día De mis ocultos amores, paloma te contaría Delirio con la falsía, aunque ha pagado tu amor Vivo solo para amarte, callado y triste, llorar, llorar Vivo solo para amarte, callado y triste, llorar, llorar Música 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 Música